Ahora, con la senadora María Inés y... Ah, no, Ana, Ana y Ani. Bueno, me quedé pensando en el nombre de otra senadora por lo que sucedía más temprano. Pero bueno, vamos a arrancar por los temas de esta comisión, senadora, muy importante, también porque estábamos hablando de fibromialigia. Y, por supuesto, mencionar otro proyecto que se trata también de declaración que tiene que ver con la educación de huelgas, en el sistema educativo incorporar huelgas patagónicas. Bueno, sí, la verdad que es un proyecto de comunicación donde nosotros invitamos a poder tener esta iniciativa desde el Ministerio de Educación de la Nación, junto a las jurisdicciones que establecen estos contenidos, pero donde podamos poner en agenda educativa y académica una instancia particular de formación para que nuestros jóvenes y nuestros adultos puedan tener conciencia y ayudar a tener una memoria más activa de lo que fue históricamente conocido como la Patagonia Rebelde, estos eventos que llevaron al fusilamiento de más de 1.500 peones rurales y que es necesario que sea conocido nuestra historia, que sea puesto en valor para que eso también nos va a permitir seguir en la búsqueda de la verdad y, sobre todo, buscar que se haga justicia. Entonces, que esto sea un contenido escolar en las instancias del sistema educativo, en todos sus niveles, para nosotros es un propósito también de poder seguir manteniendo viva esa memoria, como te decía. Bueno, Senadora, también hablábamos de fibromialgia, un tema importante también en lo que tiene que ver con la salud, porque, bueno, se considera una enfermedad también por parte de la Organización Mundial de la Salud. Sí, ciertamente es una demanda que tenemos de aquellas personas que sufren realmente esta enfermedad. Nosotros, bueno, venimos escuchándolos con los aportes que nos vienen haciendo. Ellos vienen siguiendo el trabajo que tanto en Cámara de Diputados como en el Senado se viene realizando. Hoy creo que es una cuestión de dar un gran paso, de terminar un día nacional para la lucha con esta enfermedad, para poder, digamos, tener un acompañamiento. Y nosotros también hemos asumido el compromiso, que lo hablamos siempre con el presidente de la Comisión de Salud, con el senador Shetlin, de poder avanzar en una ley que pueda integrarlos a ellos o a tener la contención, porque es una enfermedad, digamos, muy, digamos, multisintomática, por decirlo, que a distintas personas afecta con distintos síntomas, pero realmente todos son muy complejos. Y, bueno, hoy me parece que estamos cumpliendo un poquito con nuestra palabra empeñada. Senadora, bueno, por último, también hoy, más temprano hubo una conferencia de prensa también con los integrantes del bloque del Frente de Todos por la decisión de la Corte sobre la incorporación, sobre el lugar de Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura. Sí, realmente es indignante. Yo me manifesté desde ayer a través de mis redes sociales, de los medios, que también como ustedes, gracias por preguntar e interesarse, porque no todos lo hacen y no todos ponen el valor de la gravedad que esto implica, inmiscuirse en un poder de la Nación, como hoy lo explicaban nuestras presidentas de bloque y vicepresidenta del interbloque, tan claramente, no es solo una cuestión técnica, sino también es una definición política. El Poder Judicial se está intrometiendo en el Poder Legislativo y ahí están mostrando que son un partido judicial y que tienen una intencionalidad política. La verdad que es un hecho muy grave, uno más, pero que queremos ya basta, que sea el último. Gracias, senadora. Bueno, nosotros y nosotras lo dejamos en vivo en la transmisión de la comisión.